Constitución Española de 1978 Artículo 1º España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Cada mañana a partir de las 8 le damos los buenos días en Onda Cádiz Radio con Guillermo Riol. Están escuchando Onda Cádiz Radio. 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 ¡Sienta Cádiz! ¡Disfrute de nuestra gente! ¡Saboree! ¡Disfrute nuestra historia! Conozca, pasee, disfrute, sienta la historia de sus calles y de nuestros monumentos. ¡Vámonos! ¡Disfrute de un ambiente único! ¡Disfrute del arte, la música, las voces y la gente de esta tierra de Cádiz! ¡Disfrútelo cada día, aquí, en su sintonía, desde Cádiz! En Onda Cádiz Televisión, Onda Cádiz Radio en el 92.8 O en Onda Cádiz Internet en OndaCádiz.es ¡Disfrute de nuestra gente! 12 y 41 minutos del mediodía de este último día del mes de noviembre de este 2011, de este penúltimo mes de este año. Y nuestro próximo invitado es una persona, ¿cómo le diría yo? Es un gaditano muy sensible. Yo diría, él me va a decir que no porque es lo más modesto del mundo, pero lo digo yo porque lo conozco. Es uno de los grandes genios que tenemos en la música aquí en Cádiz. Me gustaría que él contara su historia. Yo sé que él se va a callar muchas cosas por la modestia tan grande que tiene, pero como yo las sé, como no me las diga, la voy a decir yo. Un hombre muy maduro y muy responsable desde que era un niño al que quieren muchísima gente en Cádiz, en Urique, en el Calá de los Gazules y en el mundo entero. Daniel Borrego, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Manoli. Y, ante todo, muchas gracias por esas palabras de cariño que has tenido conmigo. De cariño no, de realidad, porque me lo han dicho tus alumnos, me lo han dicho gente que han trabajado contigo, me lo han dicho mucha gente que sí sabe. Como eres tú, no ahora, que ya lo sabes todo, casi todo, ¿no? En la música. Porque, aparte de ser grande como músico, también es grande como persona. Y no quiero que me diga que me estoy poniendo gordo, pero es la verdad, es una persona muy solidaria con todo lo que te rodea. No hace falta que nadie te pida ayuda cuando tú estás viendo que alguien la necesita. Y eso sí lo sé yo muy bien. Y al que te tenemos que agradecer muchísimo. Esas personas, esos profesores, él es profesor de la Escuela de Música del Colegio de San Felipe Neri, que tanto están haciendo por la música, que tanto están haciendo para que las personas amen más la música, la entiendan y la comprendan, ¿no? Y no solamente los niños, ni los jóvenes, sino esas personas que por circunstancias de la vida no pudieron, ¿no? Cuando jóvenes, y ahora le da esa oportunidad para que sí puedan hacerlo, desarrollarlo y amen la música no solamente oyéndola, sino también intentándolo por lo menos, intentando tocarla y sentirla más profundamente. Por supuesto, sobre eso te... No, qué mejor ejemplo que tú, ¿no? Que este año, a través de una entrevista que tuvimos aquí en verano, a finales de curso pasado, pues conociste de nuestra Escuela de Música y estás teniendo la oportunidad de desarrollar esa capacidad. Y además creo que eres muy feliz con esta nueva etapa, ¿no? Que has iniciado en nuestra Escuela de Música. Y eso se ve día a día en tus clases, en tu entusiasmo. Igualmente que tú lo muestras así, yo creo que muchos de esos alumnos que tú comentas que en su día no tuvieron oportunidad de aprender música y que ahora, indiferentemente de la edad que tengan, tienen oportunidad de acceder, ya con una finalidad profesional o no, sino sin por el simple deleite de tocar un instrumento, de participar de la música, pues creo que estamos haciendo felices a muchas personas. Por eso comentaba que os debemos tanto, ¿no? Y la paciencia tan grande, cómo somos los mayores y cómo son los pequeños, ¿no? Los mayores con tanta ansia, pero un poquillo torpecillos. Bueno, hay de todo un poco. Yo sí que reconozco que a veces los mayores empezáis, como tú dices, con mucha ansia, los cogéis todos con mucho entusiasmo, pero bueno, tenemos que partir de la base de que la música es una disciplina, es un arte, y como todo arte y toda disciplina necesita un proceso, ¿eh? Un proceso de elaboración de todos esos elementos que vais aprendiendo, de su conjugación, de su procesamiento, después de asimilación y llevarlo a la práctica, ¿eh? Pero yo os quiero dejar de un lado los alumnos de hoy en día, ni al profesor, sino hacer hincapié en aquel niño, en aquel niño llamado Daniel Borrego, que nació, bueno, su calle, su casa, ¿cuáles son los recuerdos? ¿De qué calle? ¿De qué casa? ¿De calle? Pues mira, yo sé que todos mis hermanos, ese ha sido mía, que cuando hicieron el relleno ya de la bahía, de la avenida de la bahía y demás, pues construyeron los pisos que hoy conocemos, estos que son azules y blancos, los de la avenida de la bahía y la zona de Guadalquivir y demás, pues yo nací ahí, ya, yo ya nací en el Hospital de San Juan de Dios, pero los primeros días de vida ya estaba en la barriada de La Paz, o sea que soy de la barriada de La Paz, y ahí me crié y ahí me eduqué desde pequeñito y ahí he pasado mi infancia. ¿Y el Colegio de La Paz? Y el Colegio Redondo, que es como que se le llamaba, efectivamente. ¿Cómo era? ¿Cómo era aquel niño? ¿Aquel Daniel? ¿Daniel el travieso? ¿Daniel el tranquilo? ¿Cómo era? Era de todo un poco. Ante todo era un niño, muy niño, con todas las facetas que conlleva hacer la etapa infantil, ¿no? Y bueno, pues tengo muchos muy buenos recuerdos de mi etapa en el colegio, de mis profesores del colegio, de esa etapa de GD en primaria, de ese parvulito, de mis amigos y compañeros de la calle, cuando todavía en la calle se hacían esas reuniones de vecinos por la noche y llegaba el verano y eran las doce y eran las una de la mañana y estaban los vecinos abajo y los niños jugábamos, en fin, yo de esa época guardo muy buenos recuerdos. Muy alegre, ¿no? Buenísimo. ¿Y una bicicleta inseparable? Una bicicleta en la cual, anecdóticamente, recuerdo que a mí había una serie que me gustaba mucho que era El coche fantástico y yo era Michael Knight. Yo era, además, siempre, no sé por qué, pero siempre tenía que ser el líder y siempre yo tenía que ser Michael Knight. No, modencia aparte, pero es que ya te digo que son cosas de niños y bueno, pues es normal que en esa época, pues... Oye, ¿y cómo te rompiste un diente? Hoy, bueno, yo es que tenía una faceta también que era muy impulsivo y era muy... me gustaban mucho las películas de acción y demás y siempre me metía en algunos fregayos, ¿eh? De manera inocente, inconsciente, pero siempre me metía en algún que otro fregayo de esos con disputas entre niños y demás. Bueno, era un niño travieso. Era, pues bueno, era lo normal de aquella época de los niños que pasaban muchas horas en la calle. Eran otros tiempos, invitaban y bueno, y circunstancias que te hacían estar, pues... Llegaban los veranos muy largos y... y bueno, pues... Daniel, chiquillo, con siete, con ocho años, con ese parche siempre en el ojo. Efectivamente. Ese parche en el ojo. Y siempre tenías una inquietud por meterte y atreverte siempre con los niños mayores que tú. Sí. Qué valiente. No, yo, digamos más, y además sigo siendo así, que es una cuestión, soy un amante de la justicia. Entonces yo a veces me metía en cosas donde no debía, a veces salía mal parado, por supuesto, porque como tú dices, nunca conviene meterse con el más fuerte, ¿no? Pero yo siempre he sido una persona que cuando he visto algo injusto siempre he entrado en, ¿sabes? He entrado en... He entrado a formar parte y a reclamar lo que es justo. Y a veces, pues bueno, a veces me ha salido bien, a veces me ha salido mal. A veces se gana la partida, a veces se pierde. No en el concepto de la violencia, sino en otro concepto. De la justicia, ¿no? Eso es. A veces tienes que ganar, a veces pierdes, pero bueno, siempre tu conciencia está tranquila y siempre te acuerdas... Yo lo he intentado. Te acuestas por la noche muy tranquila. Yo lo he intentado por lo menos. De hecho, ahora sigo siendo igual. Igual. Siempre. Daniel, ¿por qué eras el terror de los cumpleaños? Bueno, porque veo que estás muy bien informada. Mi pajarillo funciona. Está muy bien informada. Bueno, porque siempre fui muy glotón de pequeño. Siempre fui muy glotón. Siempre me gustaban mucho los pasteles, los dulces. Allá donde hubiera una piñata era el primero. En fin, he sido un niño muy niño y muy egoísta, como son los niños a veces. Como todos los chiquillos. Pero entonces allí donde había comida y allí donde había un cumpleaños, ahí estaba yo el primero, dando el codazo y tirándome a donde tuviera que tirarme por tal de cosas típicas de niño. Oye, y desde chiquitito te enamoraste. Hombre, bueno. De una compañera, ¿no? Emilita se llamaba. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cuéntame. Bueno, es que hasta recuerdo mi primer día de parvulito. Yo recuerdo que todos los niños lloraban. Yo no lloraba ese día, precisamente. Yo iba con mi babi. Sí, era, recuerdo que el colegio redondo tenía una parte que era exclusiva para parvularios. No era en el edificio redondo, sino en ese pasillo que hubo. No sé si recordarás que se hundió el pabellón antiguo. Enfrente estaban los módulos de parvulito. Y nada, ese primer día de clase yo creo que fue como un flechazo, pero fue incluso algo mutuo. Porque me acuerdo que ayer le pasó exactamente igual. De todas maneras, mi vida siempre ha sido ir y devenir en ese aspecto. ¿Ha sido muy enamoradizo? Reconozco que soy una persona muy enamoradiza, siempre. ¿Mujeriego? ¡Hala! No tanto como mujeriego. Pero enamoradizo. Pero enamoradizo, sí. Sí que me encanta la belleza de la mujer desde siempre. Y soy una persona buena, soy así. El concepto mujeriego no es, en este caso, el que cataloga lo que te estoy comentando. Creo que has captado bien el mensaje. De admiración de la belleza. De admiración, por supuesto. Bueno, y ese amor por la música, ¿qué fue desde pequeñito, Daniel? Desde siempre. Yo recuerdo incluso mi primera inquietud, mi primera forma de mostrar mi interés por la música. Fue un sueño extraño que tuve. Pero más que un sueño, yo supongo que fue alguna imagen que se quedó grabada en mi retina de algún programa de la tele. O de algo que vi, porque aquel sueño yo veía, no sabía explicarlo. Después con el tiempo sí sé interpretarlo, ¿no? Consistía en un castillo grande, decía yo, con unas escaleras de caracol. Fue un sueño. Que subían a un piano muy grande, con muchas teclas, con unas teclas en el pie y con una especie de tubo. Yo no sabía interpretarlo. Ese sueño me había gustado mucho y en ese sueño yo tocaba. Entonces ese sueño, yo con el cabo del tiempo, yo le decía a mi padre, recuerdo, he soñado con esto, yo me gusta esto. Y yo era muy chico, yo a lo mejor tendría cuatro años, cinco años. Pero ya te digo que más que un sueño sería una imagen que se grabaría en mi retina de alguna vez que vi la tele y demás. Ese sueño, pues sencillamente era una iglesia y era un órgano de tubo. Instrumento al cual he estado ligado muchos años de mi vida. Ese sueño fue una señal y fue un camino. Uno de los tantos caminos que he tenido dentro de la música, ¿no? Y afortunadamente, con el paso de los años, tuve la suerte de coincidir con el padre Nicolás, que fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz. Una excelente persona. Él supo ver en mí muchas cualidades que otros no veían desde el primer día que me conoció. ¿Con cuántos años? Pues todo vino a raíz de una boda de mi tío Fali. Se casó, creo que sería ya por el año 90. Yo era muy chiquitillo, tenía 13 años. Pero puso a mi disposición ese fantástico órgano que tienen en San Francisco. ¿Hasta entonces no había tocado en ningún sitio? Bueno, sí. Yo tocaba en el conservatorio, yo desde cuatro añitos. Estabas estudiando desde los cuatro años, ¿no? Me he ido un poco posterior a la historia, ¿no? Por justificar ese sueño de pequeño. Y que al final fue una realidad y he dado muchos conciertos de órganos, no solo aquí a nivel regional. No te adelante, Daniel. Pero... No te adelante. Lo que sí quiero, un poco volviendo a esa niñez, que ese sueño tuvo, tuvo un sentido. Y que fue una señal, fue un camino y bueno, ahora hablaremos de eso, pero... Y es verdad, la escalera de Caracol está en el convento de San Francisco. Hay infinidad de iglesias... ¿Pero en el convento de San Francisco la tienes? No, no es de Caracol. Concretamente la de San Francisco no es de Caracol para acceder a los órganos. Bueno, la que sube hacia arriba no, pero hay una que sube a la azotea... A las que van a los campanarios y eso sí. Que sí es de Caracol. Pero hay muchas iglesias que tienen unas escaleras así de Caracol, muy estrechos, esa cavidad que te llevan arriba a los órganos. Y ese sueño me impactó tanto que finalmente, pues fíjate, cuando pasó el tiempo y me viene un órgano, sentí que eso era una de las cosas que tanto ansiaba. Que lo llevabas dentro de ti. Pero una cosa importante es que, bueno, las personas te estarán escuchando, los amigos y las amigas. A ver, ¿qué vamos a ver ahora en pantalla? ¿Qué estamos viendo? San Felipe Neri. Ahí estamos viendo mis compañeros de trabajo, San Felipe Neri. Y creo que estamos interpretando el concierto de Bradenburgo de Bach, en número 5. Hace muy poquitos días. Música barroca, hace muy poquitos días, efectivamente. Que fue fabuloso, ¿eh? Efectivamente, fue fantástico. Estaba la iglesia a rebosar. Rebosar. Y fue apoteósico, ¿eh? Sublime. Sublime. Hay audio, ¿no? Se escucha, ¿no? Sí. Estupendo. Música 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 Pero cualquiera que te escuche Y diga, bueno, estudió en el conservatorio Bueno, normal, llegaría a su casa Estudiaría, practicaría Lo que le había enseñado el profesor Pero lo pasaste un poco mal Porque tuviste unas circunstancias Nadie tiene culpa Ni tú, ni tu hermano Tienes un hermano autista Y entonces tú no podías Tocar, ni estudiar, ni ensayar En tu casa ¿Y qué hacías, llevándolo en la sangre? Era imposible Yo recuerdo, bueno A lo largo del contexto Temporal Del espacio, del tiempo que transcurrió Desde que yo era pequeño hasta que fui más mayor Indiscutiblemente Conforme van pasando los años Y van complicándose un poquito los estudios Tienes que invertir más tiempo en el instrumento No solo en el instrumento, sino también En otras facetas teóricas Ya no solo de estudios de música Sino también de los estudios complementarios Y la verdad que en mi casa Nunca, que yo recuerde Hubo un espacio de tranquilidad Mientras mi hermano Gabriel estaba Por las tardes Que era el momento en que todos coincidíamos en casa Para pensar que éramos cinco hermanos Ya de por sí Una familia numerosa Cada uno con su historia Mis hermanas que eran gimnastas Las dos hicieron gimnasias rítmicas Teníamos un salón grande Afortunadamente Bueno, pues ellas Entrenaban allí Hacían su deporte Los recuerdos Mi hermano mayor Pues tenía que estudiar Sus estudios de Buh, de Kou Y mi hermano Gabriel Pues era uno más Pero con su dificultad añadida Con su problema Que pues da la capacidad De que bueno Él no paraba Por su minusvalía Por su problema Él era una persona Que no paraba en toda la tarde Incluso le gustaba tanto la música Que cuando yo tocaba Él lo manifestaba con malestar Porque yo sé que Que es lo que le hubiera gustado No sabía Él Exteriorizarlo Exteriorizarlo No saben expresar Pero sé que Que en su sentir interno Él le gustaría hacer lo que yo hacía Evidentemente Y le dolía tanto Que yo lo pudiera hacer Le dolía tanto esa emoción Que no entendía Porque ellos no entienden las emociones Ellos sencillamente Como tú dices No saben exteriorizarla Entonces lo pasaba Francamente mal Y armaba Armaba Unas peloteras ¿Quién era mayor que tú? Claro Él tenía Mi hermano Gabriel O sea, él tiene Vamos, como estamos hablando de pasado Pues hablo en pasado Él tiene un año y medio más que yo Yo soy de mayo Él es de diciembre Nació él Un año y medio antes que yo No eran prácticamente iguales Claro ¿Qué pasaba también? Bueno, porque en esa época El autismo era algo relativamente nuevo Era algo desconocido Era En fin, se estaba empezando a estudiar Y bueno, pues a veces Pues en pro de buscar soluciones En pro de investigar Pues se llegan a conclusiones Que a veces son erróneas Yo creo que en ese caso Pues fue una conclusión errónea En la cual pagué yo el pato Pero bueno Mis padres obraron con la mejor intención Y un poco orientados por lo que decían Los psicólogos Que trataban a mi hermano Y es que Parecía que la figura del pequeño Que era yo en este caso Pues podría hacer daño Si se le prestaba excesiva atención Y eso es lo que me pasó Yo recuerdo que yo era pequeñito Y yo iba con mis manos en los bolsillos Pero a mi no me hacían mucho caso ¿Eh? Cual cosa que yo no Para nada feo Ni para nada Si no son Tú lo comprendías Lo comprendo perfectamente A lo mejor de pequeño Los niños pequeños Tienen la facultad De normalizar las situaciones Y eso lo sabes tú Todos los niños pequeños Normalizan una situación determinada Porque Es lo que vive diariamente Entonces yo normalicé esa situación No era una situación normal Pero la normalicé Tal vez por eso Como tú dices Pues soy una persona muy Que me gusta mucho Colaborar con todo Que me gusta mucho Por decirlo de alguna manera Soy un superviviente Nadie me ha dado nada Todo me lo Todo lo que soy Y todo lo que tengo Me lo he forjado yo Porque Si siempre he estado rodeado He estado rodeado siempre De muy buenas amistades De muy buenas personas Pero Todo lo que yo he conseguido De verdad Puedo estar orgulloso Y poner la mano en el fuego De haberlo conseguido Por mi esfuerzo Con mucho esfuerzo Y gracias también Te digo A ese niño superviviente Que fui un día Y que Y que me ayudó mucho Bueno pues A esos momentos de soledad Y a Y aprender a tirar para adelante Solo Y muy pequeño Y yo Me pongo en tu pellejo Sí Amando tanto la música Deseando llegar a casa Para ensayar Y no poder ensayar No podía Y que hacías ¿no? No podía Que es lo que hacías Yo recuerdo Incluso Frustración Claro Mira Mi primera frustración Fue Las personas autistas Tienen algunas Algunas conductas Que son como Maniáticas ¿no? Mi hermano Gabriel Tenía conductas De todo lo que encontraba Y la ventana abierta Lo tiraba por el balcón O sea Fuera lo que fuera Si cogía un jersey A probar el balcón Hacia abajo Lo que fuera No podía ver nada Mi madre tenía que estar Detrás de él Todo el día Ya te digo Que Que mi madre Es para ponerla En un altar Siempre lo diré Por Por la atención Que tenía que tener Las 24 horas Exclusiva Hacia mi hermano Pues la primera frustración Que tuve Fue un organito Con el que yo Recuerdo Que iba bajando Sí Que iba bajando Por las escaleras Yo siempre De los vecinos Siempre estaba Con mi piano En la calle Y me lo tiró Porque tocabas En la calle Ahí ensayabas No Cuando era pequeñito Porque me encantaba Ir con mi piano Y yo tocaba Las bandas sonoras De Anillos de Oro Las músicas de entonces Y los vecinos Pues toca esto Pues algo Yo era el niño Con mi pianito De chiquitito Y iba con él A todos lados Pues hubo un día Que mi piano Pues cayó De un once hacia abajo Y me quedé sin piano O sea Fue una gran frustración Lloré Como una magdalena Porque Mi compañero Era la música Yo era mi refugio Y desde siempre Ha sido mi refugio A la música Pero esa fue Mi primera frustración Pero como tú dices Imagínate Cuando llegaba a mi casa Y el rato que tenía Para estudiar por la tarde Mi madre me tenía Que decir Dani Déjalo Porque tu hermano Está de los nervios Que no podía Y tuve la suerte De De poder contar Primero Con el convento De San Francisco Porque Disfruté de ese órgano Un maravilloso órgano Que ahora por cierto Es una lástima El año pasado Tuve el concierto En Clave de Navidad Y volver a encontrarme Con ese órgano En el estado de deterioro Que tiene Con lo que yo sé Que era ese órgano Con decirte Que cuando llegué Lo encendí Un rato antes del concierto Empezaron a fallar Unas válvulas Fíjate Si conozco bien ese órgano Sus entresijos Por dentro Que me metí Fue al tubo Que estaba averigado Le quité la válvula En fin Lo conozco también Y me da tanta lástima Ver el deterioro De ese órgano Con lo que fue Con la valiosa herramienta Que es cultural Y con la valiosa herramienta En el contexto histórico Que tienen los órganos barrocos De la ciudad de Cádiz La verdad es que Es muy frustrante ¿No se puede arreglar? Sí se puede arreglar Pero bueno Estamos volviendo A los tiempos Que son muy complicados Y desgraciadamente Pues la parte cultural Está también Viéndose afectada Si ya antes Era un poco precario La atención Que se le prestaba A ese sector Pues fíjate ahora Que hay verdaderamente Cosas más importantes Aunque sea triste decir Que hay cosas más importantes Pero es cierto Y ahora mismo Hay que focalizar Yo creo todos los esfuerzos Para esas cosas Que verdaderamente Van a ser importantes Para sacar Al país adelante A sacar a las familias A las personas Pero bueno En ese momento Era Entonces ese órgano Y también el piano Que llevaban Y ese piano Que hay allí En San Francisco Y en el claustro Yo recuerdo De verdad La paz que yo sentía allí Para mí era algo Yo me agobiaba Y yo me iba a mi convento Y yo allí era uno más Yo era uno más De la familia De la comunidad Yo era Dani Hasta a veces Tenía mi timbre Para cuando alguien Me llamaban Me buscaban un timbre Y andaba allí Como Pedro por mi casa Como decirte Que si me apetecía comer Iba a la despensa Comía Que entraba a la biblioteca A leer Me ponía en mi órgano Incluso a veces salía de allí Tardísimo por la noche Pero bueno Creo que caí allí redondo ¿Sabes? Que a ellos les gustaba Mi manera de ser Y yo estaba allí para todo Para las bodas Para las misas Me encantaba estar allí Y San Francisco Tiene un patio fantástico Tiene una palmera Maravillosa Que tiene el centro Los cipreses altos Allí llovía Y yo Y esa paz me duraba a mí Para todo el día Para todo el día Entonces era mi refugio Y le estoy eternamente agradecido A ellos Bueno Yo recuerdo que cuando yo me ponía A estudiar órgano A las cuatro de la tarde Ya estaba allí La iglesia la abría La abría a las seis Yo soy persona Parece que no Pero soy persona De mucha Un poco maniático No maniático Sino que tengo mis costumbres Y yo era de Terminar mi órgano a las seis Cuando abría la iglesia Irme con mi amigo José Manuel Caramez A tomar mi café todas las tardes Aunque yo tuviera quince años Pero yo llevaba una vida Un poco de De persona Un poco más mayor ¿No? Y siempre 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 me encantaba aprender De las personas mayores Porque yo creo que El consejo más valioso Y es el mejor premio Que uno puede tener Entonces siempre con ellos Era un niño viejo Como me decían Pero es que siempre Me gustaba aprender Y callar y escuchar Y gracias a eso Creo que tengo ahora Algunas cualidades Que puedo Puedo regalar a los demás ¿No? Porque un día fui Bueno Esa es la historia De este gaditano De este gran músico Es que tenemos que decir Tanto Y tenemos tan poco tiempo Es que Ya te digo Son tantas cosas No hemos dicho nada ¿Verdad? Y llevamos un rato hablando Es que Hay tanto 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 San Francisco Luego termina tu carrera En el conservatorio De música ¿Y qué haces? Bueno Pues Ya te digo Mi familia Era una familia modesta Económicamente Y Yo recuerdo Que mi primer piano Pues me lo pagué yo Yo daba clases particulares Yo tocaba Yo tocaba en hoteles Recuerdo Tuve un tiempo Trabajando en el Cantábrico Y tendría yo 13 o 14 años Y Con 13 o 14 años Pero yo quería un teclado Yo quería una moto Yo quería Pagar mi piano Y en fin Yo todo lo que me he propuesto Lo he conseguido Como te digo Nadie me ha regalado nada Que Pero he tenido la suerte De tener las herramientas necesarias Y tener las oportunidades necesarias Para poder desarrollar Todo aquello que he querido Entonces Y se Mira Ahí hay unas imágenes Coméntala A ver ¿Qué estamos viendo? Ahí estamos viendo Creo que ese concierto Fue en Oporto Es Es mi Es un espectáculo Que tengo Que conjuga El Conjuga la música Contemporánea ¿Eh? Conjuga 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 el tango Conjuga el flamenco ¿Eh? Y es una unión Ya te digo Un poco de cultura No es una fusión Sino somos músicos Muy particulares Somos artistas muy diferentes El uno del otro Pero No fusionamos Sencillamente Cada uno aporta Aporta su potencial Y su música ¿Eh? Enfocado a un mismo A un mismo campo ¿Eh? Que en este caso Ya como te digo Es Es el trabajar Con diferentes Estilos musicales No fusionando ¿Eh? Pero creo Que hemos logrado Un equilibrio Bastante Bastante interesante ¿Es lo que ya sola? Lo que no Lo que aparecía ahora Creo que era el tango Perpetual De John Cage De John Cage Es con lo que Has triunfado En París En Portugal Y en muchos puntos Del mundo Sí Con este espectáculo Ya te cuentas Que es algo Relativamente novedoso Y cuando digo Que no es fusión Es que no es fusión ¿Eh? No debemos de Debemos de diferenciar Cuando se dice Música fusionada Flamenco con jazz O flamenco con En fin No Con música latina O latin jazz Esto es otra cosa Somos músicos Muy diferentes Pero músicos versátiles Y nos adaptamos Y es un diálogo Que tenemos sencillamente Donde nada está escrito ¿Eh? Si no todo Está todo enfocado No está escrito Y fluye la Entonces es algo Que el oyente El oyente que entiende Capta Pero el oyente Que no entiende Le llega ¿Eh? Porque ya te digo Que está formado Yo me aparto ¿No? Porque ya sabes Dice Dani Es una persona humilde Y siempre lo seré Pero el El grupo en sí Está formado por excelentes músicos Que están viajando Por todo el mundo Y que son Que son gaditanos también No Concretamente La persona que canta Es Tomás Perrate Que es el Nieto de la Perrata El sobrino del Lebrijano Su padre era Perrate El famoso Perrate Entonces Uno de los Cantadores flamencos De más Solera ¿No? Por decir Su voz ronca Su tradición Lo que a él Se le ha legado Por parte de familia Es de la parte más profunda Del flamenco Esa voz que tiene Que raja Que ronca Que ruda Que es el típico Cantado flamenco Tenemos también A Bobote Bobote Es un artista Un genio del baile Del compás Y tenemos A Juan Manuel Jiménez Alba Que fue medalla de oro Por unanimidad En el Conservatorio Superior De París Ha dado Recitales por todo el mundo En fin Que Nos vemos ahí Unos músicos Con muchas vivencias Con muchas tablas también Que creo que es algo Muy importante Y Sobre todo Unos músicos Que nos llevamos muy bien Somos excelentes amigos Y eso Creo que A la hora de subirse A un escenario Es lo más importante Si hay complicidad Si se entienden Las personas Después se entienden Musicalmente Hay dos niveles Diferentes De entendimiento Pero si el acercamiento No tiene barrera Lo que sucede En el escenario Es mágico Créeme que es verdad Tú cuando Cuando escuchas A un clásico Universal De siempre ¿Qué sientes Daniel? Lo primero Es el tuyo Más preferido También Siempre lo será Joan Sebastián Bach Yo pienso Que en su música Está todo En su música Hay acordes Del jazz Más moderno En su música Hay un idioma Que yo no sé Ni un lenguaje Que no sé De dónde viene Algunos lo tachan Como un músico Excesivamente Matemático Y rígido Pero es un músico Que en un solo compás Tiene cuatro acordes Diferentes Yo no he visto eso En el otro ¿De dónde venía su música? No lo sé Pero Pero lo admiro tanto Y sé que hay algo Que 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 trasciende A todo lo humano Cuando escucho su música Cuando veo esos mensajes Que encierran sus obras Esas obras maravillosas Que tiene de órgano Que Que es que Como te transporta Cuando la tocas Estás en una iglesia sola La iglesia pagada Y estás tocando Abba Y en lo más cercano Pienso que hay A A A A A Contacto con eso supremo Que hay Algunos le llamarán Dios Otros no le llamarán Dios Pero por cierto Que hay algo Que trasciende Y transgrede A lo que Lo meramente Terrenal y humano Y su música Desde luego Está muy cercano Muy cercano Para mí por supuesto A Dios Porque yo soy una persona creyente Para otras personas Pues si hay algo Y ellos piensan Que Que hay algo Que sobrepasa El terreno humano Por supuesto Bach Están en conexión Total con ellos Y después otros grandes Otros grandes Que son Nos podríamos tirar Días y días Enumerando nombres De músicos Pero a mí quizás Va en la persona Que El compositor Que Que siempre me ha calado hondo Y al cual admiro Enormemente Me vas a permitir Que te lea una cosita Sí Que te dedicaron Hace algún tiempo Ajá Y me tienes que contar La historia De esto que te voy a A Recitar Donde te encuentres La música Velará por tu sonrisa Resumarán De nuestros ojos Lágrimas De un adiós Mirando la vida Que siempre va Tan deprisa Falta a veces Tiempo En este alocado reloj Solo quedarán Notas Musicando Por el aire Lazos De una impronta De magistral Enseñanza Siluetas Nebulosas De unos dedos Afilados Y ágiles Doctrinando A tus amigos Aprendices De la añoranza Dice Durante los 13 años En que Daniel Borrego Estuvo al frente De la coral Polifónica De la Escuela Municipal de Música Juan Chacón de Ubrique Este conjunto Logró Estuvo muchas cosas En que Daniel Borrego Estuvo muchas cosas importantes Tuvieron muchísimas distinciones El primer premio Del concurso nacional De Villancico Carmen Ramírez De Sevilla En tres ediciones consecutivas 2004, 2005 y 2006 Y entre sus composiciones musicales Y entre sus composiciones musicales Destaca muchísima Entre ellas La del himno De las siete villas Compuesto por ti mismo Pero lo que más se queda En la mente De todas las personas De Ubrique Es la talla De la persona De Daniel Borrego Y cuánto dio A todas esas personas En la música Y cómo les hizo sentir La música Dentro De ellos mismos La verdad es que si yo Lo primero es que Me siento afortunado Porque puedo desempeñar Mi faceta profesional Laboral Dentro del ámbito Que Para el que he nacido Que es la música ¿No? Yo reconozco Que soy muy torpe Para otra cosa Hasta para abrir Un boquete en la pared Porque todo me sale torcido Todo lo hago mal Pero reconozco Que es Es fantástico Poder trabajar De lo que te gusta Y me encanta Trabajar con la gente Y poder Como tú dices Dar lo mejor de mí Y me encanta Que la gente Ame la música Que pueda disfrutar De ella Que utilice la música Como un medio De expresión Que se puedan expresar A través de ella Todo eso que a veces Callamos Y no podemos decir Con palabras Porque no nos sale Pero si a través De la música No tenemos que hablar Podemos soltar Y expresar Entonces yo siempre He intentado Que utilizar la música De esa manera Como una válvula De escape Como una válvula De aprendizaje Como una válvula Que hace mejor A todas las personas Le hace cambiar Muchas conductas Y yo disfruto Mucho con ello Eso que has leído Fue un cuadro Que me regalaron Que si no me equivoco Lo tengo colgado En la clase Y tú lo has leído Porque yo me traigo Mis recuerdos siempre Porque mis recuerdos En mis recuerdos Estoy yo Y está mi pasado Y también está mi futuro Porque yo te digo Que todo eso No hay futuro Sin pasado Eso es Ni presente Todo lo que yo voy a ser Todo lo que soy Y he sido Pues está Todo en un mismo camino En una misma línea Pues eso me lo regaló La Coral Yo estuve de director En la escuela de música Desde Llegué en el año 96 Volviendo a lo que tú me decías Dani Cuando terminaste los estudios Pues tuve la suerte De trabajar Que me hacía mucha falta Ese trabajo Y empecé a trabajar En Urique Dejaste muchísimos currículum Por todos lados Sí, sí Y los primeros que te llamaron Fue Urique Necesitaba trabajar Y acabé en Urique Y la verdad que Creo que caí redondo Yo me sentí también Desde el primer año Allí tenían escuela de música Pero estaba alicaída Sí Y tú La hiciste resurgir Yo y No yo solo Yo y los compañeros Porque Uno solo no puede hacer Las cosas Allí lo que había Era un módulo De un conservatorio De la Junta de Andalucía Y bueno Estaba una situación Un poco ambigua Y por parte de la delegación Y de la Junta Pues no veían No veían bien esa situación Habíamos profesores Contratados por el ayuntamiento Cuando en verdad Dábamos clase A alumnos oficiales De la Junta En fin Que eso estuvo a punto De tambalearse Pero gracias a Dios Ese año Salió el decreto De creación de escuelas de música Que es lo que Nosotros hemos creado Recientemente En el Colegio San Felipe Neri Y bueno Nos transformamos En escuelas de música Hicimos ese proyecto Fue la primera Que se creó En la provincia de Cádiz El proyecto Lo hice yo Y mi compañero Por entonces Francisco Moreno Que era jefe de estudio Y hasta el día de hoy Está funcionando esa escuela Yo regué mucho tiempo Ese huerto Lo he dejado Creo que bien regado Bien florecido Y sigue ahí Y ahí está mi faceta Estoy muy contento también Porque recientemente Yo tenía mucha pena A veces me he sentido Hasta mal Por abandonar aquello Pero bueno La vida te pone Como tú dices Nada está escrito Si no todo Va surgiendo Te va abriendo Otros caminos Entonces Yo hubo un momento Que sentí las necesidades De hacerlo casi allí En Cádiz Porque en Cádiz Sencillamente No tenía escuela de música Y digo Bueno ¿Por qué en Cádiz? Fíjate que ha salido De la cosa Hay muchos alumnos Y creo que todavía Hay mucho desconocimiento De la provincia De lo que es una escuela De música No en la provincia Perdón En la capital De lo que es una escuela De música Y quién es Y a quién puede estar Enfocada esa escuela De música Pero gracias a las oportunidades Que tú nos das En tu programa Hemos venido Algunas veces A los conciertos Que como has puesto Antes En las imágenes La gente tiene oportunidad De conocer De verlo De música Y creo que Relativamente Llevamos muy poco tiempo Pero se va A ir asentando En la ciudad Y quien quiera Que ir a verlo Sin quedarse Simplemente por verlo Puede ir cualquier día Conocer un poco eso Cuál es nuestra labor Que hacemos Que conozcan Y las personas Las edades Que están estudiando Que quien va Y tenga interés Al final se queda Porque Es algo que creo Que es necesario Completamente para Daniel Allí Perdona Te he interrumpido Que iba a decir Es que venía todo A lo de Urique Pues fíjate Que el mejor regalo Que me han podido hacer Es que me han nombrado Pregonero de la Semana Santa Este año En Urique Y bueno Que mejor regalo La primera vez Que eres pregonero Sí Pero bueno Si me conoces Si me has visto Alguna vez Coger un micro Yo soy una persona Fácil de palabras Y a mí no me cuesta No me cuesta A trabajo Mostrar Sé que es un gran reto Una gran responsabilidad Es algo desconocido Algo que nunca he hecho Pero Yo quiero hacer un pregón Muy musical Yo quiero poner mi piano De pared Oh que bonito Quiero adornarlo Quiero poner un llamador arriba Quiero tocar mis marchas ¿Cuándo va a ser el pregón? Pues es el viernes de Dolores Creo que es 23 de marzo A las 8 de la noche Allí en la iglesia de Jesús Nazareno En Urique Creo que va a ser algo muy bonito Pero sobre todo Para mí lo que me llena Es que creo que voy a ser El primer no ubriqueño De nacimiento Porque yo me considero Me considero Y siempre me he considerado Una persona más en el pueblo De hecho Mi mujer es ubriqueña Eso te iba a decir Que la conociste Lleva mitad sangre gaditana Mita sangre ubriqueña Pero soy uno más Y me quieren como uno más Y es el mejor premio Que he podido tener A todos A todos Todos estos años De labor didáctica Y musical Allí en el pueblo Dice Ha tenido muchos momentos Importantes en su vida La primera vez Cuando dio el concierto En el conservatorio Que no dejaba de sacar el pañuelo Y de moverse en el asiento La segunda El día de su boda Y la tercera El día que tuviste a tu hija Hombre Es que Son tres cosas La primera actuación En público Se vive Muy intensamente Yo siempre tenía Tenía una característica Que ya con el tiempo La he perdido Pero bueno Porque ya Tocaba cuidarme un poco Yo siempre he sido Muy descuidado Para el tema de la salud Y siempre he tenido alergias Y siempre Como decíamos He sido un superviviente Siempre he ido solo Siempre he ido un poco Entre paréntesis Solitario Pues bueno Nunca me cuidé Del aspecto De salud Hasta que hace tres años Fui a un médico especialista No digo nombres Porque estamos en medios En medios de comunicación Si es bueno Lo puedes decir Bueno no Pero son cosas que Fui Y pues Esa característica Esa caricatura Que siempre me ha distinguido Que era el pañuelo El pañuelo siempre O de papel O el pañuelo De trapo Siempre En los conciertos A mitad de una obra Y siempre sonándome la nariz Siempre Siempre moqueando Pues eso se ha perdido Una característica Que siempre me ha acompañado Y que los amigos Que me conocen No todos Pero los que me conocen Dicen Oye pero si ya no tiene Que raro Igual que ese pañuelo de papel Pues el spray Que estaba bastante Estaba Estaba Tenía mucha dependencia De él Pues ya no Pues eso Un poco por lo que dices De ese primer concierto Con el pañuelo Ya no Ya los conciertos Además Ahora toco Y estoy muy a gusto Porque no tengo Esa necesidad De coger el pañuelo Que cuando estás tocando Una obra larga Y estás con esa incomodidad De verdad Que se pasa muy mal Y te resta concentración Ahora ya Gracias a Dios Ese problema Se ha solventado Después bueno Pues el día de la boda El día de la boda Fue fantástico Porque Estaba toda mi gente Allí conmigo Tenía el apoyo De todo el mundo Y yo vi Ese cariño Quizás se multiplicó Allí por 10 Y vinieron gente De muchos sitios Todos mis amigos Y fue un día fantástico Y como el nacimiento De mi hija Que pienso que Es el mejor regalo Que puede tener una persona Es tener un hijo De dos personas Que se aman ¿Verdad? Tener un hijo fantástico ¿Estuviste presente? Sí que estuve presente ¿Y qué tal? Fue algo complicado Hubieron problemas Más en el parte Y la verdad Que eso impedía Un poco Disfrutar Plenamente De momento Pero bueno Cuando pasaron los días Y todo fue volviendo A su cauce Y ya Empieza uno a disfrutar De lo que es un hijo Yo me encargué De mi hija Los primeros días Todos los días Porque Silvia Mi mujer Estaba incapacitada No podía Ya como digo Tuvo un parto complicado Pero esa 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 comunicación ¿No? Con tu Con tu niña Desde los primeros días Bañarla Y la sé que después Yo seguro Que la vinculación De ella conmigo La hace especial ¿Eh? Y sobre todo Ya cuando ya empiezan A descubrir La primera faceta De curiosidad De tocar De las manos Del tacto De la vista De la sonrisa En fin Todas esas facetas Que los niños Van desarrollando Desde bebé Es cuando más se disfruta Pero y esa sensación ¿Qué sensación Tuviste De tener en tus manos A ese ser Que había estado En el vientre De tu esposa Y que sintiera Que latiera Que viviera Que respirara Y que era tuyo Y de ella ¿No? Ese es el mejor El mejor regalo Que puede tener La verdad Siempre se lo digo A todas las personas Un hijo Fantástico El mejor regalo Que puede tener Cualquier persona Te cambia la vida Y te cambia el planteamiento Te lo cambia todo De un hijo Y ya tu vida Pira en torno A esa persona A esa personita Que ya Va creciendo Y ya tú vas viendo Como decía La canción de Serrán De que son locos bajitos Como sus gestos Son los tuyos Como Como su Que me han dicho Que son los tuyos De verdad De traviesa De chuchería Y además Que veo en ella Yo veo en ella A mí Los niños Cuando tenemos hijos Nos hacen recordar El niño que fuimos Incluso Empezamos a recordar Cosas que teníamos olvidadas Yo gracias a mi hija Estoy recordando Tantas cosas Ya cuando se acerca La navidad Empiezan a venir Imágenes Que es inevitable Porque el ritmo Que llevamos Tan estresante La sociedad actual Nos hacen que nos olvidemos Del pasado Pero los hijos Te hacen recordar Te hacen revivir Esa ilusión De la navidad De los reyes No sé Como una vuelta Revivir nuevamente Es una vuelta Es una segunda niñez Que vives con ellos Revivirlos con ellos Que también viven Los abuelos Con los nietos Viven esa Muchos abuelos Que en su día No podían atender A sus hijos Por el trabajo Por la necesidad Por el hogar Que ahora tienen A sus nietos Y lo pueden disfrutar Vuelven Tanto a los Pienso que Tanto a los padres Como a los abuelos El tener Una criaturilla Es fantástico Una cosita Daniel Sí Yo hasta media hora Llevamos una hora La invitada Y lo que podríamos hablar Perdón Ya va a entrar Él Ya va a entrar Lo que podríamos Y lo que podríamos Seguir diciendo Pero bueno Te conocemos Como profesor De música Sí Algunos afortunados Que te han visto Tocar en los conciertos Yo no tengo el gusto Nada más Que esta vez En San Felipe Neri Pero también Has compuesto Muchísimas cosas Immensas Tanto De blues De jazz De fusiones Aunque a ti No te gusta decir Fusiones Y marchas Procesionales Sí Importantísimas Sí Sí La música Desde siempre Desde pequeño Está muy vinculado A lo que es La Semana Santa Es una Una experiencia Siempre Ha sido muy gratificante Para mí Desde pequeñito Primero porque bueno Ya anunciaba Al buen tiempo La llegada El olor Del azar Del incienso Lo oculto El montaje De los pasos Yo siempre Tenía ese ansia Por ser cargador Desde pequeño Siempre iba a las iglesias Y me ponían la manigueta Siempre De hecho He cargado Muchos años He cargado He cargado He cargado muchas imágenes En Cádiz Pero te puedo destacar Estuve muchos años Con Ramón Velázquez La Virgen de las Penas De la Cofradía de la Palma Estuve Estuve Cargando La Virgen del Carmen También con Ramón Velázquez Estuve cargando También con Ramón Velázquez Que fue mi puerta De acceso A Servita La cual es mi hermandad Es mi orden ¿Y debajo de los pasos ¿Alguna vez se te ha ocurrido O se te ha venido a la mente Una marcha? Debajo del paso Precisamente Lo que menos pienso Es en música ¿En qué piensas? Yo me dejo llevar Escucho la música Porque como hay música A mí me impide pensar En otra música Ya te cuentas Que estás escuchando Una banda detrás ¿No? Sí que es muy gratificante Escuchar tu música La tuya Cuando tú vas cargando Y escuchas tu marcha O cuando el paso Se ha recogido Y escuchas a alguien Que está silbando O está totaleando tu marcha Es fantástico Y es fantástico Ver pues Que esa majestuosa imagen Que es la dolorosa De Servita Van dando por Cádiz Con tu marcha Que parece un barco Como va navegando Esa fantástica cuadrilla De la cual He formado parte Y formo parte Que dirige mi amigo Julio Reyero Un gran amigo Una excelente persona Pues es fantástico Ir debajo Y poder escuchar tu marcha Y ver que los compañeros Pues esta marcha Que bien suena Que hay una de las dos marchas Que es Madre de los Servitas Que es una de las preferidas De los cargadores Porque ese paso Anda muy majestuosamente Como te he comentado Lo llevamos con mucho cariño Pero es un paso Que pesa bastante Las calles a veces Que tenemos que coger Son muy estrechas Entonces los cargadores Lo pasamos un poquito mal En las calles estrechas No pueden meter marcha Ya no solo Por las calles estrechas Sino también Por el momento iconográfico Que tiene esa imagen De Dolorosa Que no es Requiere un repertorio sobrio De marcha sobria Que es lo que le va Verdaderamente Pero hay una marcha Que sin dejar de ser sobria Que en una parte Donde abre un poquito Y es como un respiro Para todos nosotros Estamos deseando Que suene Para poder dar Ese pie un poco más largo Que nos alivia tanto el peso Porque cuando vamos En una procesión Cuando se da el pie largo Es cuando te alivia Un poco el peso Cuando va Despacito El paso cae Hay que ver lo importante Que es la música Para todos Es que la música Está en todos lados Para el ánimo Para el corazón Para que cuando ya estás cansado Que parece que no puedes más Te sube Y te hace Que siga esa puesta Yo te hago una pregunta Dime un solo momento En tu vida Salvo cuando duermes Y descansa Ninguno Porque ni siquiera En el campo En la playa En un paisaje bucólico Ahí hay música De hecho muchos compositores Se han inspirado En sonidos de la naturaleza Ya sea el mar Pues todos los músicos Han salido Fíjate tu Vivaldi Con las cuatro estaciones Con unos recursos Que era la música clásica Como nos hace llegar Pero cuando la música Ha avanzado En el contexto histórico Y se han descubierto Tantas maneras De expresar Un sonido determinado Con una escala La trompeta Y ver las guerras Ve todo Tanto Pero es que ahora En la música contemporánea Se pueden conseguir Tantos efectos Hemos avanzado tanto Y hemos descubierto tanto Que en cualquier lado Hay música Por lo tanto Si la música Extrapola lo que es un paisaje Y lo puede manifestar A través de un pentagrama De una grafía Quiere decir Que ese paisaje También es música Música Y cuando terminamos La entrevista hoy Tú terminas Y lo primero que suena Es música Vas en el coche Y hay música Entras en una cafetería Y hay música Pones un anuncio Y hay música Todo es música Entonces No nos paramos a pensar Es que es verdad Como dice una canción Música eres tú Claro Todo en los pasos Caminando por la calle En el silencio de la noche Todo es música Y los pájaros cantando Salvo cuando dormimos Que también hacemos música Algunos que roncan mucho Pues también Le podemos llamar música Pues Daniel Borrego Ha sido todo un placer Todo un honor Recibirte aquí Dejar que entremos En tu vida En tu historia Y sabe un poquito Más de ese profesor De este gran compositor De música clásica De blues De jazz De todo Que tenemos en nuestra tierra Y tenemos el orgullo De decir que es gaditano Y gracias por todo Lo que estás haciendo Por la música En ese colegio De San Felipe Neri Con todas las personas Que aman la música Y los que van a intentarlo Y hoy no saben Pero al final La descubren Y eso es importantísimo Yo sí que Ya que comentas Me gustaría Antes de despedirnos Agradecer a mis compañeros De trabajo Mucho la labor Que están haciendo Conmigo Porque ya te digo Que un barco No solo lo gobierna Una persona Si solo un barco Lo llevara una persona Al barco No llegaría nunca A buen puerto Es imposible Pero yo quiero agradecer Sobre todo también A una persona Que me está ayudando Este año enormemente Que es mi compañera Isma Arronilla Que está haciendo Las labores de jefatura De estudios Y quiero agradecer Por supuesto A los profesores Que este año Se están volcando A la escuela De música Y que si no fuera Por ello Es imposible Que tú vayas allí Y disfrutes Yo puedo hacer Cosas mejor o peor Puedo gobernar el barco Puedo dirigir la escuela Pero sin mis compañeros La escuela no funcionaría Claro que no Entonces es de razón Y es de justicia Que yo les reconozca a ellos Le agradezco a mi compañera Isma A todo lo que está haciendo Conmigo conjuntamente Y a mis compañeros de trabajo Uno por uno Y a Mamen Que es nuestra nueva adquisición En la escuela de música Que es una excelente Cantante A todos A todos que lo vamos a tener por aquí Pero hoy hemos querido disfrutar De ti Gracias Manuel De ese compositor Y de ese gran músico Cuanto te agradezco Que primero Te intereses por traerme Y que yo pueda contar Un poco de mí A veces me abruman Estas cosas Da coraje De que tengamos Gente tan buenísima En Cádiz Y que no la conozcamos Y queremos conocerla Pues hay mucho Queremos conocerla Y queremos darla a conocer Y cuando vayas a actuar En algún sitio Aquí en Cádiz O cerquita de Cádiz Que nos digan dónde Para ir a ver Y ese pregón De Semana Santa De Ubrique ¿Qué día? 23 de marzo 23 de marzo Tenemos que estar en Ubrique Apoyando a este Cádiz Y escuchando Porque va a ser un pregón No visto Muy musical Porque esté tocando Pregonando No puede faltar Mi piano Y con su piano de fondo No puede faltar Eso ya tengo La carne de gallina Y esperando Deseando ese día Pues sí Gracias Genio Daniel Borrego Gracias Hasta siempre A triunfar Gracias Onda Cádiz en Radio 92.8 FM